Sé que este retiro le caerá muy bien a Ernesto. Le hacía mucha falta. Eres mi amigo, ¿verdad? Pero hombre, claro. Me ofende que lo dudes. ¿Y por qué me lo preguntas? Es que... pienso hablar con esa mujer. No he podido sacarla de mi mente. Pero hombre, tú también deberías hacer un retiro igual que Ernesto. Tú no puedes seguir pensando en esa mujer. O sea, tú tienes que olvidarte de eso. Papo, sabes que hemos compartido muchas cosas juntos y me conoces bien. Además, he sido muy respetuoso y cuidadoso de las leyes de Dios. ¿Pero? ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que ser célibes? Además, en el siglo I, Pedro y todos los apóstoles escogidos por Jesús, en su gran mayoría eran hombres casados. Sí, es verdad. Pero el apóstol Pablo era célibes y nos recomendaba que fuéramos célibes. Exactamente. Pablo lo dijo. No lo dijo Dios. Y lo dijo como una recomendación, no como una obligación. Quiero recordarle, amigo mío, que en el siglo IV, en el concilio de Elvira, del año 306, España, decreto 43, dice que todo sacerdote que tenga relaciones con su mujer, antes de dar a misa, perderá su trabajo. ¿Te das cuenta? Estaban casados y para dar misa deberían de estar sin sexo toda la noche anterior. Es verdad eso. Pero en el concilio de Nicea, del año 325, se decreta que una vez ordenado a los sacerdotes, no pueden casarse. Pero por favor, papo, es que tú no recuerdas que en el año 385 el papa Ciricio decide abandonar a su mujer para convertirse en papa. El hombre decide abandonar a su mujer. La Biblia ordena a todos los hombres que nunca abandonen a sus mujeres. Sí, y en ese mismo año también se decreta que los sacerdotes no pueden dormir con sus esposas. Sí, y las abandonaron. Qué triste y qué perverso. Pero eso no es todo. Agarraban a las esposas de los sacerdotes y las vendían como esclavas. Además, les arrebataban a esos pobres niños de sus brazos solamente para ponerlos en orfanatos. ¿Y sabes por qué? Solamente para que no heredasen lo adquirido por sus padres. Todavía seguimos soportando esta ley que no es de Dios. Esto debería ser una opción, no un reglamento. ¿Y sabes por qué? Todo por dinero. Pero esta regla tiene que cambiar, papo. ¿Cuántas personas van a seguir sufriendo por esta ley? Por esta ley y este tipo de reglas.